hola muy buenas a todos estamos aquí el duo playmoa y estamos por aquí en otro capitulito más con todos ustedes y hoy vamos a tamear nuevos signos que han aparecido en esta nueva actualización y está con ellos ya aquí esperando fuera con un mando de c4 qué hace con explosivos no puede ser bueno a ver antes que nada vamos a ver quién ganó en decir la palabra del capítulo de ayer no a ver qué fue para cristian claros aquí está felicidades y gracias por seguirnos por supuesto y el portal de esto oye 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 mira cómo estás con las betalletas qué pasa a ver no lo veo no lo veo no puede ser para que sea no 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 me sale el nombre no puedo quitar del hombro quítamelo quítamelo bueno se llama chimuelo eh nos lo recomendaron ahí en los comentarios y también el anquilosorio pusieron varios comentarios no fue solamente uno sino varios que quisieron que se llame pinchitos si se llama pinchitos pues ahí está adentro rapidito antes de continuar y hoy íbamos a teníamos planeado realizar una una cosa diferente pero como salieron abudinos queríamos queremos mostrarlo sabes pero vamos a mostrarlo en su hábitat natural ojo por supuesto a primero vamos a ir a por uno que se llama dimetrodon está en una zona muy específica del mapa un momentito a la zona de pasajeros por favor allá que voy allá que voy voy a sentar yo me estudié el mapa eh que tengo estudio de mapa vale en una pequeña zona del mapa aquí no puedo mostrar el mapa es para el sur lo tienes a mano no igualmente si es por ahí creo que es un poquito por allá delante en todo el pantano es como un lagarto pero tiene un efecto un tanto especial y es bastante útil es un dino aire acondicionado pequeño no max se adapta a las temperaturas si hay mucho frío se pone caliente y si hay muy caliente se pone frío y hace que lo que alrededor se adapte se adapte a la temperatura adecuada para evitar el sobre calentamiento o sobre enfriamiento por lo cual es muy muy útil sobre todo en los climas extremos que hay aunque ahora mismo es más la nieve en todo caso y en la cueva por ejemplo la cueva de fuego esta que hay lava ahí va a venir de lujo ese dino va a venir guau nos va a ser muy muy útil camiar uno esto es uno de canguros eh pero no queremos canguros a ver a ver a ver yo creo que ya te haces está muy cerca eh está por aquí seguro es que era por aquí deja que chequeo el mapa rapidisimamente es aquí realmente en este lago en este lago por aquí en este por aquí no, en el otro perdón en el otro ahhh en este lago que es mucho lago es que no puedo ver el mapa ahora mismo no te puedo decir porque como no puedo ver no no es por aquí no tengo aquí a mi parecía que era ahí claro, exacto tiene que estar por ahí para la próxima lo señalamos en el mapa grande jajaja pues si de luego tenemos que usar el mapa grande cheque no, no, no había caído la verdad yo ok es esta esquinita en esta esquinita aquí específicamente la marca eh a ver pues no sé aterriza y echamos un vistazo ok a ver que aparece por aquí a ver, a ver, a ver, a ver para ay, un cocodrilo ay a ver, a ver, a ver eh mía tío me acabas de meter dentro de la casa me acabas de sacar de la casa jajaja que estoy matando todo lo que hay alrededor, rojo que barbaridad a ver, voy a mirar el mapa antes que nada eh según la wiki y esto si es más o menos por aquí, correcto hay que hay que caminar un poquito vale hay que caminar y encontrarlo porque voy a voy a dejar el que sale aquí eh vale, vale, dale otra cosa no queda es que tiene que estar por aquí corre patitas corre que hay piraña jajaja cuidado con las piraña hay una piraña y de todo uy, 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 uy a ver dilo no quiero dilo ok, pequeñola Max ni tampoco quiero usar arco no, no, no estás en el lado contrario, la Max no, es por aquí también esta zona debería de estar tío busca, busca esta es la zona verde de ellos si, si, si pero busca tienes que estar por aquí más o menos tío por aquí deben de andar, ¿sabes? pues sí a ver uy muy lejos no no deben de meterse tío ¿a dónde va? que eso se va de vacaciones eh te digo el Quetzal uff muy a menudo lo tengo localizado no pasa nada ya saben muchachos ponerle un localizador a su Quetzal eh si están de acuerdo con esto darle un pedazo de like a este video que estamos aquí buscando a los exploradores cuidado apoyar con un like ahí a la exploración jajaja jajaja a ver no podemos decir eso eh lo del like, pero bueno hay 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 a ver no lo veo ya, creo yo muchos este Sarko bueno la Sarko la Titanoboa espérate voy a empezar aquí a dar a pegar a nana que aquí el Sarko me estaba siguiendo todo el rato una Titanoboa no me dejaban tranquilo tío Mira cuneos, ahí sí que sí Aquí sí que sí Tenemos uno, loco Un tracer que es tan rápido, un tracer que es tan rápido, espérate A ver, bueno, primero, ¿qué nivel es? Lomax, hay que mezclarse con la naturaleza Oye, nivel 92, ¿eh? Tiene un nivel decente de todo, tío ¿Qué pasa? No pasa nada Lo acercó agresivamente al tucán Bueno, al fin Llevas rato a encontrarlo, ¿eh? ¿Qué nivel es? ¿Pequeño Lomax? No te escuché 92 92, 92 ha salido ¿Cómo cambiamos este pequeño...? No pone nada de información en la wiki, eso sí ¿Qué te voy a decir? De ninguno de los dos hay información Así que, bueno Hay algo, pero escasa, ¿vale? Espera, Lomax Prepara la kushima El rifle kushima Espera, 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 espera No dispare Prepara Prepara, prepara Recarga Se recarga Muy lento Coño, pero al mismo tiempo ¿Qué eres muy lento? Uy, que no... Que no... Vale, vale Ahí está Olé O sea, con 3 Con 3 es suficiente para tumbarlo Vale, excelente A ver, ¿qué come este señor? Este come carne Y no te preocupes Que con la cantidad de dino Que he estado matando por el camino Por carne no es Ok El tucán tiene igualmente La inconsciencia creo Está bajando rapidito Bueno Ahí tiene igualmente prime Así que Yo creo que con eso Aún así tengo narcótico Así que no pasa nada A ver Es verdad También Metimos un nuevo mod Que mola bastante Lo que pasa es que Con las cosas antiguas Parece que no se estaquea Pero con los nuevos sí Y es como podéis ver La carne está El stack es mayor O sea, podemos acumular Más cantidad ¿Sabes? En un solo stack Mola muchísimo, tío Porque antes solo podíamos 30 De carne Y ahora fíjate Ahora tengo carne de sobra, tío Y con el metal También lo hemos probado antes Hemos estado ahí refinando Y funciona Bueno, aquí no tengo metal Pero me imagino Que con las balas A lo mejor pasará igual La verdad es que no lo sé Tendría que hacer nuevas balas Y a ver si se estaquean A ver Me parece correcto Oye, oye La inconsciencia Está bajando, ¿eh? Tranquilo Que aquí me armé Mi chiringuito aquí Para vigilarlo Oye, oye Sube el torpor Sube, sube, sube Qué barbaridad Pero Este bicho, tío Pero si le metió Unos cuantos antes Dios Explores Qué bonito Has caído en mi trampa Muajajaja Qué bonito Ahí What the fuck Oye, mira Mira aquí Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Este ponde vas? Claro ¿Qué pasa? ¿Tucán? Que está ahí Con Oye, tenemos un problema Tenemos a ti ¿Le está moviendo, tío? ¿Soy yo? ¿O está moviendo a Artucán? No, ¿no? No sé Adiós A la Meganeura Vale Oye Tengo un problema aquí Este Este no come ¿Este era herbívoro? ¿No come? No, que va Ponía que era carnívoro, tío En la wiki Es más, búscalo Búscalo mientras ¿Será que come comida cocinada A lo mejor, eh? Cuidado Espérate Cocinada Toma cocinada ¿Era por cocinada? Porque tiene No se le baja algo del hambre O sea, se le está bajando muy bien Pero, tío O sea Pero tú has visto el torpor La cantidad de narcóticos Que le hemos metido ya ¿Qué hice, loco? Este es muy raro Todavía no ha pegado El primer mordisco, eh ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, ahí la ha pegado Apenas la ha pegado, tío Pero, ¿cuántos narcóticos Haces falta Para tamearte? Ahora lleve Bueno, en remojo Tú tendrás, ¿no? Más narcóticos Que tú tendrás más narcóticos, ¿no? Sí, sí Pero yo traía 90 y pico Por ahí, eh Y mira tú ¿Dónde se ha ido, tío? Mi stack prácticamente Ha desaparecido No puede ser Sí, yo que tengo unos cuantos No pasa nada Estoy equipado en lo maxi Estoy en... Tengo... Estoy preparado Completamente Ok, ok En esta mañana cualquier cosa Le metemos otro tranquilizante A él Que hace falta Yo lo de ahí Narcoberry también Come Narcoberry Pues no sé entonces De ayer lo que come, tío Esta ya comió Ya comió Me masticó Sí, uno Pero no sé de qué Ha comido, ¿sabes? No sé si es cocinada Es más Voy a acceder al inventario Y me voy a fijar A ver ¿Qué comes tú? ¿Qué te gusta? Oye Oye Que le está pegando El que se lee No es normal esto Taca, taca, taca Taca, taca, taca La técnica No para Taca, taca, no falla A lo maxi La técnica del taca, taca Es... Pues Ahora te sigo Otro agresivo El primo No jodas Ven para acá Cuidado Oye, oye Cuidado, cuidado Cuidado Madre mía, cuño Que la vas a liar Uff Que no, que no Que todo está controlado Recargando Ah, no Huye Nos atacan la fauna Digo, nos atacan la fauna Nos atacan la fauna Y la flora, eh Cuidado con eso Oye, hablando de flora Mira, me tengo un treno maxi Uy Eh ¿Qué me atacaste? ¿Qué pasa? No veo Algo me está atacando No, nada Libérula de esta Pero Pero Dale mejor con la espada Que no Yo soy Rambo Rambo Taca, taca, taca Madre mía No, Rambo No, Rambo El amigo de soldado A ver Rambo el de la película Como se nota Que hay bala, eh Como se nota Tengo unas cuantas aquí Taca, taca, taca Se también ha lentito, eh Este Si, si que va a costar, eh Pensé que iba a ser más rapidito Pero no, no Que va Y como tampoco dice la info Sobre qué quible Ni nada Pues Oye Tampoco podemos Darla ahí, tío De todas maneras Yo me traigo aquí La nevera portátil, eh Igualmente Así que No hay problema La nevera portátil Voy a colocar aquí Que se yo Tengo unos Tranquilis Tengo unos animadores Aquí Para animar Que por cierto El capítulo realmente De mañana Lo que vamos a hacer mañana Es eso Como dijimos ahí El streaming El directo Que es Como dije A las diez y media Horario español De la noche Igualmente Ahí os paso una página Y eso Si Correcto Y eso en Latinoamérica Son como seis horas menos, eh Cuidado Ahí está Ahí ya ha dicho Kunio Igualmente Yo os paso una página Que dice Incluso Eh Cuando pone ahí Veintidós Veintiuno Que lo vais a ver Sin problema Aquí es que AM, PM No No se usa Eh Importante De todas maneras Cuando esté el directo Va a estar ahí Todo el video activo Así que podrán acceder No importa Cuando haya empezado Pero lo interesante Es que esto Que si pueden estar En el principio Mejor Así no se pierden Ningún momento Y además Habrá Invitados especiales Tan, tan, tan Veremos Veremos mañana A ver cómo queda la cosa Espero que salga todo bien Invitamos a Chayanne Pero Chayanne no quiso venir a cantar Él cobra mucho Ya va por un poquito más de la mitad, tío Este le queda dos mordiquitos más, eh Por lo menos Oye, Lamax ¿Crees que es el momento adecuado ahora? Para Depende Para una palabra Tan, tan Tan, tan, tan ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es la palabra del día? Pues va a ser Rifle Este rifle Que tengo en la mano Mira el rifle ¿Cuál de las dos? Las dos palabras cuentan Las dos palabras cuentan Que le diga primero La primera de las dos Mira o rifle Cualquiera de las dos cuenta Que le diga primero Tan, tan Se lo lleva Ahí está Ahí tenéis La palabrita Es doble, eh Cuidado, eh Uh, uh, uh Pero nada más cuenta una, eh Uh, uh Cuenta una ¿O no? Tan, tan, tan Se verá, se verá, se verá Pelea Ah, ya, ya Como tarda, eh No tarda Sí, sí, sí Va lento, va lento, tío Oye, que yo tengo una vida, ok Yo tengo un futuro Yo tengo unos hijos Que van a tener No puede ser Que me tengas aquí esperando Oye, por cierto Desde cuando Desde cuando has cogido a la mona Si lo tenía yo Desde que la dejaste tirada en el suelo ¿Cuándo la dejé? No, no me da ni cuenta, tío La dejaste tirando Que cuando presionas dos veces Muy rápidamente doble E Ya, ya, ya Pasa esto Yo creo que no sé que se hizo El chimuelo, eh ¿Cómo que el chimuelo? No te entiendo Fíjate El chimuelo, el dimorfodón Que capturamos ayer Ah, tu dimorfodón Siento decirlo Pero cuando tú Cuando se te ha caído Eh Ha muerto Bueno, aquí está Pero aquí no te preocupes Que aquí Aquí tienes otro A ver lo que te dura Es decir, esto sobrevivirá ¿Tienes carne ahí? ¿A mano? Sí, claro Échale carnecita ahí Bueno Sí, sí, sí Tengo ¿Sabes que esta es la mejor zona Para coletar rare flower? Mira Sí Aunque con el gorila más rápido Con el gorila Recoletas tan, tan Queremos también ir A ver El otro Dino Que es el ¿Cómo era? Un escarabajo era ¿Verdad? Sí El cucaracho Que se llama Duh Vettel 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 Se produce Vettel, eh Cuidado Como los Vettel La, 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 la ¿Ese es en serio? Vale, vale, vale No, no te lo niego No te lo niego, chico No te lo niego Ya le queda un mordiquito Y nos podremos ir Lo bueno es que como tenemos el quesal Nos lo podemos llevar enganchado Así que No hay problema Oye, ¿sabes que Escarabajo Se pronuncia también Escarap En inglés Y también es Vettel es otra cosa Creo que son dos cosas Dos pieces distintas Escarabajo Y Vettel ¿Eh? Sí, sí Creo que son dos cosas distintas Oye, hay una cosa curiosa Oye Eh, eh, eh ¿Qué pasó? Muchacho, eh No, pero no le peguen aquí Que tenemos justamente A nuestro dimetrodon aquí, tío Y no es plan Oye ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 Pero, 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 pero ¿Qué no mamingo? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué dice? Dale A dormir A dormir Pero, 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 pero si tenía Pero si tenía, claro Que tenía No entiendo Este dino No lo entiendo De verdad que no ¿Qué pasó? Vamos a mordisquita Ahí dale Pegar mordisquita Tú puedes Ahí dale Por fa Tú puedes Por esparta Ojo Aquí lo tenemos Cunior A nuestro dimetrodon Olé Otro tío Este es lo que sí Eh, bueno No sé si tiene montura A ver Sí Tiene montura Cunior Dime Ok O va a ser que por dimetrodon Desde luego no Dimorfodon sí Pero no dimetrodon No, no tiene montura Ahora mismo No, no tiene montura Este bicho no tiene montura ¿Tú crees que No, sí, sí Pero mira, realmente Sí Si accedes al inventario No sé Pones saber, tío Bueno Es lo que hay Pero habrán equivocado Bueno, realmente Nos podemos subir En el En el anquilosauri Ese bicho es un bicho púa Así que Ay Tenemos nuestro dimetrodon Cunior Qué bonito Nos lo llevamos en el tucán El tucán móvil A ver, a ver, a ver Déjame subir De aquí Déjeme subir ¿Qué haces? ¿Para qué me cojas a mí? ¿Para qué me enganchas a mí? ¿Para qué me enganchas a mí? ¿Pero a ti? Perdona Espérate que lo aterrizo Para que te pueda subir fácilmente Exacto Aterriza Aterriza Subió Pero antes que nada Voy a subir aquí arriba A ver Ok, ya lo voy a subir ¿Y el banco? ¿Cómo que banco? No hay banco de madera ¡Jodas! ¿Y banco qué? Pues nada Espera, espera Espera, espera Apaño Apaño aquí rapidito No, no hay No hay ¿Cómo es lo que pasó con el banco? ¿Le habrá roto? ¿Qué sé yo? ¿Le habrá roto los dimorfodones esos, tío? Porque es que antes Cuando a ti se te cayó Se quedó el tucán pegando Un montón de dimorfodones, tío No puede ser Estamos en mi nave No hay balcón Espérate Me cago en uno yo Dale ahí Ponlo Ponlo calo No tengo balcón pero tengo silla A ver que no pasa nada Bueno, estoy ya Silla de avión No pasa nada Lo ubico aquí de tal manera Que se encuentre así bien Perfecto Tu puedes, eh Tu puedes Yo puedo, yo puedo I believe in me Vamos Esto tampoco te pase Ahí, ahí está Ok Lo voy a colocar bien Ahí está Creo que está recto Sí, pero el problema es que me caigo, loco Me ha puesto un volante Pero está bien, o sea, para subirte Después te bajas y después Ah, ok ¿Sí? Ah, Dios mío Bueno, montete ahí No te quises, carajo Vámonos Tratamos mucho Y después se acomodan No pasa nada ¿Dónde estás? Un detallito Ok Vámonos El detallito Tú eres tú Te ha llevado un rato Para colocar la silla ¿Qué coño con la silla? Vámonos ¿Dónde está la cueva? Ahí está Vale Ahora tenemos que ir a la cueva Para Buscar el nuevo dino El Doom Bethle Beetle Como dice Kunio Beetle Veo la entrada ya Qué buen ojo tengo yo Es que no puede ser Pero tú sabes Qué comida le gusta a ti Creo que si es un bicho Un bicho Que hace bolas de caca Comerá caca, ¿no? Exacto Come Porque si te fijas bien En el video promocional Del Ark No, es que lo ponen a Wiki También Es que esa es su comida favorita, chicos No puede ser No puede ser Ay, que me tiro No te quedes Bueno El viaje este se lo es gratis No te quedes Estamos oscuros A ver, antorcha Necesitamos una antorcha Y si no hay Se fabrica Así que tengo una Ok, puse el El pájaro en pasivo Y puse el otro en Esto Neutral Vale, vale Hay iluminación Así que Oye Esperemos de que Esperemos de que Hayan por aquí Bien Bueno, en el video salía aquí Que salían aquí Sí, a ver En la cueva En la wiki Ponía desde luego Que aparecían por la cueva A ver Que bueno Ahí de primera Te encuentras ya Hay unos murciélagos Que no parten Murciélagos Arañas Esparta 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 Que me ataca Ay, una araña por detrás Oh, araña No, 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 no A ver Uy Oye, ¿tú tienes comida? Le dejé la comida Al Al Dimetrodon Kunior La comida Cocinada Necesito comida Le dejé la cocinada Tío Y te faltan los pantalones Oye, me cuentas Come cruda Come cruda Tú puedes Come cruda Pero no voy a cocinar Me hagas esto Come cruda Que puedes Dale Tienes mucha vida Dale Come cruda ¿Pero no tienes cocinada? No Come cruda Yo como cruda siempre Como un varón Come cruda Madre mía Kunior Come cruda ¿En serio? Si cruda yo tengo Kunior Come cruda entonces Come cruda Tú puedes En fin Bueno A ver Llegamos por aquí Por el camionito De la cueva Oye ¿Dónde te has metido Kunior? Ya estás ido De momento nada Ya estás ido Por ahí Vaya tela Tío Vaya tela De cueva O sea Hemos llegado hasta el final No hay nada Uy ¿Eh? Esto ¿Qué se hace aquí? Mira, mira, mira Ahí sale Ahí sale Oye Bueno No salía Es que no sé Está mirati raro Tío A ver Espérate Vuelta para atrás Vuelta para atrás A mí me había salido La opción para dar Lo que pasa Que creo que nos hemos tardado Me puse caca Me puse caca en la mano Sí, sí Yo también Pero Creo que nos hemos tardado No, no, no Está cabreado Este está cabreado Directamente este Se ha cabreado ¿Va? No quiere nada con nosotros Tío A ver Se quitó La música de combate Trabajó Agachado 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 Trabajó No, tú sabes lo que pasa Que yo creo que a lo mejor Es que lleva los repelentes Para que no te vea Me parecían una tontería Pero no Me parece a mí Que es la clave El repelente Uy Le he dado una Le he dado una Pero A ver Vale, vale, vale Espérate Le he dado una Se la ha comido Espérate A ver Me voy a acercar otra vez Pero no se ha comido El que tenía en la mano No sé Es muy raro A ver Au 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 No, este no quiere nada con nosotros O contigo Ahí le di Así Para atrás, para atrás Vamos para atrás Otra vez Ahí tranquilito Ahora mismo Vamos a dejarlo ahí A sus anchas Con toda la tranquilidad del mundo Tranquilazo ¿Te acuerdas que al principio te dije Que voy a preparar unos repelentes ¿No? ¿Quieres uno? No, la verdad es que no ¿Tienes? ¿Quieres uno? Dame Dame Y no te lo di Y no te lo di, loco Madre mía Tío O sea En fin Sin comentarios De verdad Consumido A ver Buah Ahora sí, tío Ahora seguro que tenemos que poder ¿Qué hace tu dimorfodón por ahí, tío? ¿Qué hace la mona para allá? Uy, uy, uy También está súper alto Ah, no está hambriento todavía Espérate Está a uno, eh Creo Quieto, eh Quieto Quieto Parao Está casi Oye, quita, quita la luz Quita la luz Quita la luz Ok Quita la luz Sí, sí Uf Está dando un brillo No, que te quite la antorcha Ahí está Si se ve bien El problema era la antorcha, tío Toma ahí Ya tenemos ahí nuestro escarabajo Cuñor Olé Pero maldita sea ¿Cómo puede ser tan lento? Vamos a llevar aquí un siglo Para que salgas de la cueva Por fin, cuñor Por fin, tío Hemos conseguido sacar el escarabajo De la cueva Ahí dejaré una pequeña parte Del intento De sacar Este bicho Para que lo veáis Pero evidentemente No voy a mostrar todo Porque es que si no Es una locura, tío Te vas a dar acá dos por tres Este bicho Tiene una función especial, eh O sea Convierte entonces la caca En aceite Gasolina Combustible, eh Combustible, eh Vale A ver, mira, mira, mira Lo deje en Wondering Y mira para dónde va Aceite Y pone también Compus Tío ¿Qué es Compus? Vale, lo que es Como no sea fertilizante Me imagino, ¿no? Pero no lo deje en Wondering Dale, quieto Quítate quieto Quítate en Wondering Quítalo, quítalo, quítalo Deje de caminar Quieto Totalmente hay que ponerlo en Wondering, Lomax Para Ya, pero Aquí no, ahora mismo Aquí no los queremos en Wondering Tenemos que llevarlos de vuelta A la base cunios Así que Oye, que tenemos Ha sido un pedazo de capítulo Al final Hemos conseguido tamear A los dos Nos ha costado bastante trabajo Porque Hemos también tenido que limpiar Tanto la cueva Como el otro lado también Para sacar al Dimetrodon Y por fin Salió uno por ahí Así que bueno, oye Yo creo que ha sido Un buen capítulo Sí Tenemos Dos buenos dinos Aunque este ha salido Un level bajo Pero bueno, oye Como este va a estar ahí en la casa No pasa nada ¿Sabes? Va a estar bien No va a tener problemas Y evidentemente Con lo lento que es No es como para llevárselo de paseo A este sí Este nos hará falta Así eso Llevárnoslo ¿Sabes? No puede ser bastante útil Y este pues eso Se quedará ahí de paseillo En la parte de los dinos Y pues nada Oye, Puneor Pues Creo que vamos a dejar ya hasta aquí El capítulo de hoy Esperemos que os haya gustado este vídeo Y esperemos también Veros mañanas A todos ustedes En el directo que vamos a hacer De Ark Recordad Mañana a las diez y media Oye, oye, oye Que se escucha más Se escucha más la La bocina, tío Que nuestra voz, loco Pues sí Deja usarlo, por favor ¿Qué pasa? Pelea Pelea Uy, tucán Tucán Está recibiendo daño Los mosquitos Espérate Bueno, vale Ya Pero cuántos mosquitos había encima del tucán, tío Bueno, vale Pues nada Lo dicho, chicos Esperemos que os haya gustado este vídeo Un saludo Y nos vemos en la próxima Hasta luego Espero que les haya gustado este vídeo Si les gustó de verdad No olviden darle botoncito de like Y si no están suscritos Suscríbanse ¿Por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego